En la palma de mi mano Tres surcos son un sendero El primero vivir entero El segundo morir fiero El tercero decir quiero Atreverse al deseo Todo lo que no ves Todo lo que no ves Todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Doy un paso hacia adelante, son tres vueltas hacia atrás Cuerda floca, el horizonte, el miluno tuve trato Todo lo que es lo que no ves, y es todo lo que es lo que no ves Y es todo lo que es lo que no ves Y es todo lo que es lo que no ves, y es todo lo que no ves Y es... Las columnas de esta casa empezaron a templar Porque ate yo mi camino a la silla de montar Mi aventura es la locura de dejar la puerta atrás Mi aventura es la cordura de salir y cabalcar todo Todo lo que es lo que no ves, y es todo lo que es lo que no ves Y es todo lo que es lo que no ves, y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves, y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves Y es todo lo que no ves